Mirá todo lo que pasó en Santa Cruz esta semana. El Foro de Transición Energética reunió a referentes de todo el país. Con sede en Río Gallegos finalizó con éxito el evento que contó con la presencia de autoridades, especialistas y empresas del rubro energético. Para eso estamos, para transformar las realidades y para innovar en el día a día con energía de transición y con energía social. Nuevo equipamiento para emprendedores y emprendedoras. Alicia Kirchner destinó la inversión para fortalecer los emprendimientos de Río Gallegos 28 de noviembre y Pico Truncado. Estudiantes técnicos realizaron prácticas sobre energía renovable. Más de 120 jóvenes participaron en talleres para aplicar conocimientos y ampliar su crecimiento profesional. Santa Cruz Recorre convocó a 170 atletas de toda la provincia. Bajo el paisaje del Parque Nacional Monte León se realizaron dos carreras con participantes de todas las edades.